Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito y quiero darte las gracias por estar en mi canal. Te recuerdo que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Subo vídeos semanales que hablan de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online, infoproductos y todo lo que envuelve al fabuloso mundo del marketing online. Y hoy quiero que te quedes hasta el final porque voy a revelarte una de mis estrategias estrella, una de las estrategias que llevo usando desde hace 4 o 5 años y que me sigue dando igual de buenos resultados, me sigue funcionando igual de bien y hoy quiero mostrártela. Es mi Giveaways Strategy. La he usado tanto para el mercado anglo como para el mercado hispano. Bueno, seguramente si estás en mi lista de suscriptores o si estás en mi comunidad de Facebook o si estás incluso en este canal, has participado en uno de mis Giveaways. El último fue de Landing Page para el mercado hispano y de una tarjeta de Amazon para el mercado anglo. ¿Qué ventajas tiene esta estrategia? Pues tiene un montón de ventajas. La primera y la que para mí es más importante es que te va a permitir construir tu lista de suscriptores. Amigos, es verdad, construir la lista de suscriptores es la cosa más noble que os vais a encontrar en los negocios online. Noble. Si pudiera elegir solo una cosa en el marketing online, elegiría una lista de suscriptores. ¿Qué más te va a permitir esta estrategia? Vender ofertas de CPA. De CPA prohibidas o no prohibidas. Eso ya lo decidirás tú, pero te va a permitir vender ofertas de CPA. Y además te va a permitir crear tus propias ofertas más adelante para aumentar tu lista de suscriptores. Sirve para cualquier nicho, para cualquier idioma y para cualquier país. Es muy, muy sencillo. Para eso yo he usado básicamente dos herramientas que son una página, bueno, un software que me permite construir todas las páginas que necesito para el embudo. El embudo es muy fácil, no te preocupes porque son tres simples y sencillos pasos. Y un correo que me va a servir de autorrespondedor. No mi autorrespondedor oficial, sino un correo que me va a servir para autorrespondedor. Vamos a ello. Te voy a mostrar cómo he hecho estas páginas. Bueno, la estrategia Googleways la conforman tres páginas. Una página de entrada, que es esta. Esta la corrí en diciembre del 2018, es decir, casi el año pasado. Pero sigue funcionando igual de bien. Si te fijas, dice que en tres para tener la oportunidad. Ojo con esto, ¿eh? To a chance to. Esto tienes que ponerlo vital. Vital. Jamás digas to win para ganar. O en español, entra para ganar. No, porque eso está súper penalizado. Tienes que poner to a chance to win. Por una oportunidad de ganar. Tú les estás diciendo claramente la verdad. Es una oportunidad de ganar. No van a ganar, es una oportunidad. En este caso, yo sorteé una tarjeta de Amazon de 50 dólares. Y aquí dice que esta va a ser sorteada el día 25 del 2018. Puedes ponerla el día que quieras. Y dice, es tiempo de competición. Simplemente mete tus detalles aquí abajo para tener la oportunidad de ganar un gift de Amazon de 50 dólares. No catch. Sin trucos. Sin compras. Ni nada necesario. Simplemente pon tu nombre e email aquí abajo para tener la oportunidad de ganar el voucher de Amazon. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí no hay ninguna oferta. Simplemente ponen su email. Y ponen su nombre. Y ya está. Entra a competition. Y aquí le ponemos el precautorio que dice, entiendo que enviando mi información y ofertas. Voy a recibir ofertas para esta competencia. Ya está. Aquí no hay ofertas. Aquí no hay CPA. Aquí no hay afiliados. Aquí no hay venta de nada. Simplemente queremos que la gente se suscriba a nuestra lista. Esa es la página número 1. Y me dirás, bueno, ¿y dónde está la ganancia? Además, claro, de tener la lista de suscriptores. Que eso ya en sí mismo es una de las ganancias más grandes que tú puedas tener. ¿Vale? Bueno, la página de gracias. La página número 2. ¿Qué es esta? Gracias por entrar para ganar un bla, 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 bla. Si te fijas, hay mucha coherencia. Negro, verde, rojo. Letras sencillas, nada de garigoleado, nada de estructuras complicadas. Sencillo. Hay que darle a la gente lo que quiere. En la parte de abajo están los términos y condiciones reales. La política de privacidad real. Y el disclaimer de las ganancias. En este caso no es real porque aquí no hay nada de ganancias. Simplemente es un sorteo. Página de gracias. Gracias. Y mira aquí. Y aquí es donde empezamos a ganar dinero. Esto va a ser el 25 de diciembre. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Solo cambia un poquito el texto. Y ahora entra para ganar 500. Ya no solamente 50 en Amazon. Si no te vamos a dar una oportunidad, solo por haberte registrado, de participar en 500. Ojo, esta es una oferta de Max Bounty. Y aquí es donde empezamos a ganar. Ya los tenemos aquí. Y ya sabemos que la gente que está entrando aquí le gustan los sorteos, le gustan las tarjetas de Amazon y le gusta comprar. Y no le gusta gastar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a mandar a una página que le venda cualquier producto de afiliado. No lo voy a mandar a algo de bajar de peso. No lo voy a enviar a algo de ganar dinero online. No lo voy a mandar a algo de musculatura. No lo voy a mandar a nada que no quiera ya. Esto es como cuando vas al McDonald's o al Burger King o a la hamburguesería que sea. Y tú vas, compras tu hamburguesa y te dicen, bueno, pues mira, ya tienes tu hamburguesa. Que es aquí esta página, es la hamburguesa. Y aquí es el upsell. Pero el upsell no te van a decir, pues mira, ahora llévate una pizza. Porque nosotros diríamos, no, no quiero pizza. He venido por una hamburguesa, no por una pizza. Por lo tanto, si aquí te dicen, pues mira, te voy a dar una hamburguesa más grande sin cobrarte más que un X. O sin cobrarte nada. Simplemente, te voy a dar una hamburguesa más grande. ¿La quieres? Claro que la quiero. Entonces le damos aquí esta oferta. Cuando le dan clic a Enter to Win, va a ir directamente a Max Bounty, a la oferta de Max Bounty en este caso. ¿Vale? Los términos y condiciones, las políticas, bla, bla, bla. Y por último, esta página es cuando ya están en nuestro autorrespondedor. Esta es la 1, la 2. Pero una vez dentro del autorrespondedor, porque esto los va a sacar de nuestro sistema. Este ya, fuera. Ya no es nuestro. Pero cuando ellos se metan aquí, lo que nosotros vamos a darles por correo electrónico no es esto. Esta es la página de gracias. Pero por correo electrónico van a recibir esta otra página. Bien hecho a los ganadores del 50 Amazon. Y aquí nosotros vamos a poner el nombre del ganador. Cuando lo pongamos, le vamos a poner felicitaciones. Por favor, haznos saber tu dirección de correo electrónico para enviarte el voucher. Escríbeme a Jive, bla, 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 bla. Este correo es falso, está claro. Y te enviaremos enseguida la tarjeta. Y además, fíjate aquí, la psicología que hay detrás, porque es lo que quiero que veas. Hay gente ganadora. Hay gente que ha ganado. Por lo tanto, quiere decir que ellos también tienen la oportunidad de ganar. Y les ponemos, entra por un gift card de Victoria's Secret. Puedes poner tu otra cosa. En este caso, como en el caso mío, entraron muchísimas chicas, les puse Victoria's Secret. Y Victoria's Secret es otra oferta de CPA. Ya tengo dos ofertas de CPA para monetizar. Victoria's Secret en la segunda oportunidad y otro giveaway en la primera oportunidad. Mis suscriptores se suscriben, no ganó nada, no ganan nada. Página de gracias, tengo el primer CPA. Correo. Esta página les llega por correo. Se suscriben, me salto la página de gracias, que es esta, me la salto. Se suscriben, y cuando se suscriben, yo les envío esta, el día del sorteo. Aquí puedes cambiarlo y poner, down, main, hello, en December, tal, bla, bla, bla. Puedes ponerle, sorteamos una cada semana, por ejemplo. Y si sorteas una cada semana, este correíto lo puedes enviar cada semana a toda tu lista de suscriptores. Imagínate la cantidad de oportunidades que tienes para monetizar en CPA. Es una barbaridad. Bueno, estas páginas son muy fáciles de hacer, súper sencillito. Yo las he hecho con Kibio, como ya te había comentado antes, este es Kibio, este es mi Giveaways. Aquí está 50 Amazon Gift Card, 50 Amazon Gift Card Thank You y 50 Amazon Card Winner. Ahí están. Esta como prueba no ha corrido nada. Están las estadísticas. Yo la puedo editar fácilmente. Le puedo poner acciones específicas, como si es una variación, si no es una variación, el Gold Tracking, en fin. ¿Vale? Es muy flexible. No es la única herramienta con la que puedes hacer estas páginas. Puedes hacerla con la herramienta que tú quieras. Si tienes InstaBuilder, también funciona. Si tienes Builderal, si tienes ClickFunnel, si tienes lo que quieras. Y si tienes habilidades para programar, ni siquiera te hace falta un constructor. Tú puedes hacerlo. También puedes hacerlo con Thrive Architect. Me parece que Thrive Architect también te lo deja hacer si estás trabajando bajo WordPress. Yo trabajo muy poquito bajo WordPress. El WordPress lo uso básicamente para mi blog, pero no para construir mis páginas porque son muchísimo más rápidas. Si son HTML y las subo rápidamente a mi servidor. Con Kibio yo las puedo descargar y las subo rápidamente a mi servidor. Y me ahorro un montón de tiempo de carga de las páginas. ¿Vale? Bueno, pues esa es la estrategia. O sea, puedes ponerla en marcha hoy mismo. ¡Hoy! En cuanto cierres este video, vete a tu constructor de páginas. Y si no lo tienes, aquí abajo en el enlace tienes un enlace para Kibio o para InstaBuilder. Lo que te sea más cómodo. Y prepara tus páginas. Cópiatelas. No hay ningún problema. Cópiatelas. Y ponla en marcha. Recuerda, autorrespondedor. Página de gracias. Respuesta del autorrespondedor. Rápido y fácil. Ofertas de CPA monetizables que no tienen ningún peligro. Esto lo puedes publicar incluso en tu página de Facebook porque no va a ningún lado. Es un simple opt-in sin problemas. ¿Vale? Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Recuerda suscribirte a mi canal para que tengas todos los videos que voy publicando, todas las estrategias que voy viendo. Te voy a dejar también un enlace a mi grupo de Facebook porque ahí pongo más cosas que no puedo subir en los videos porque eso es muy largo. Bueno, lo dejo hasta aquí. Si tienes dudas, contáctame en mi grupo de Facebook o en Skype porque ahí sí que tengo más oportunidad de contestar en el YouTube No. Y bueno, pues cualquier cosa me dices. Se despide de ti, Betty Romerito. Espero que te haya gustado la estrategia de giveaways para construir tu lista, vender ofertas de CPA y después crear tus propias ofertas. Un saludo muy grande, marketer. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el siguiente video.